XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan En la contratación de los equipos Bactora, como denunció ahora el empresario Federico García Malitz, insistió el alcalde Gerardo Gaudiano La denuncia penal ante la Fiscalía del Estado presentará Morena la próxima semana en contra del alcalde Gaudiano por los presuntos actos de corrupción en la renta de los Bactors El OSFE aceptó incluir en su programa anual de auditorías el contrato de los Bactors del Ayuntamiento de Centro En paralelo, la Contraloría Interna también hará una investigación, confirmó el abogado de Morena En Compranet no hay registro de que se haya publicado la convocatoria para la licitación pública de los cuatro Bactors, tampoco en las hemerotecas, afirmó Mario Yergo Ocultando el fallecimiento de los beneficiarios, estarían familiares del programa de pensión para adultos mayores para continuar cobrando el recurso, reportó la Sede Sol Ejecutaron a bolazos a un empleado de seguridad pública, su cuerpo fue localizado en Buenavista con varios impactos en la cabeza Del 2016 a la fecha se han registrado nueve casos de autosecuestro en Tabasco, reveló la Coordinadora Nacional Patricia Bugarín Dos bandas de secuestradores fueron desarticuladas, una operaba en Cunduacán, la otra en Macuspana El exgobernador Andrés Granier podría seguir en libertad del juicio que se le lleva a cabo por delitos federales, según las tesis de jurisprudencia que en últimas horas emitió la Suprema Corte Siete con dos, y el gobierno de Tabasco instruyó a diversas dependencias a cumplir la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el fallecimiento de una mujer que sufrió violencia obstétrica en un hospital de Macuspana El gobierno estatal sí conoce la denuncia penal que se presentó por el posible delito de fraude en el caso del exdirector de la PEC Sergio Guerra, reviró el abogado Enrique Zap Eco del video que presentó la Secretaría de Salud estatal para prevenir el embarazo entre adolescentes, en el que se muestran sobrellevando las responsabilidades de ser padres, hicieron medios nacionales y extranjeros Como penoso calificó el gobernador Arturo Núñez que Morena pretenda engañar a la sociedad con sus promotores de la soberanía nacional Sobre el vaticinio de López Obrador que Morena ganará 4 a 1 en Tabasco, Núñez Jiménez manifestó que eso es percepción El dirigente del PAN Francisco Castillo se destapó para la candidatura al gobierno en 2018 7 con 3 por cierto a partir del lunes el PAN iniciará la defensa legal de tabasqueños que han sido víctimas de los abusos de CFE En Tabasco el PRI no tiene dinero para realizar una consulta abierta a las bases para seleccionar a sus candidatos para las elecciones del 2018, reconoció la dirigencia estatal Al PRI no le afecta, por el contrario le beneficia el deslinde de la OCP del partido, sostuvo su dirigente Gustavo de la Torre Su afiliación al PB me hizo ayer el exprista Francisco Celorio, confirmó que buscará una candidatura en 2018 La Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD ordenó a la mesa directiva del Consejo Nacional y a la dirigencia Lance la convocatoria para la renovación de todos los cargos nacionales, estatales y municipales del partido En Chiapas un ciudadano recriminó al expresidente Vicente Fox, le reclama su gestión al frente del Ejecutivo Federal Fallaste, pudiste matar al PRI y lo dejaste vivo, le recriminó A partir de hoy subieron 3.9% las tarifas de las carreteras administradas por Capufe, las vacaciones El presidente Enrique Peña llegó a París para reunirse con su homólogo Emmanuel Macron Los deportes Lionel Messi renovó con el Barcelona por dos años más, Raúl Jiménez en los planes del Everton Pero también del Liverpool y el West Ham de la Premier League El tabasqueño Diego Lainez anotó su primer gol con el América ayer en la victoria de las Águilas 3-2 sobre Santos Laguna Y siempre no llega Olmecas, Osniel Madera, en su lugar reportará René Reyes También anunciaron la llegada del pitcher Eduard Santos El pitcher tabasqueño de los Diablos Rojos del México, Juan Pablo Ramas Será sometido a una cirugía de rodilla mañana El otro tabasqueño de Diablos Gonzalo Sañudo fue activado en el roster Por cierto, ahí los Olmecas cajeron en 10 entradas, 11 carreras a 8 en el béisbol de las mayores Vigésimo primer salvamento para Roberto Asuna en la victoria de Toronto 7-6 sobre los Yankees de Nueva York El apoyador de los vaqueros de Dallas, Deming Wilson, fue arrestado ayer Acusado de dos cargos, Rafa Nadal y Andy Murray, avanzaron en Wimbledon Mientras tanto, Manny Pacquiao pidió a la Organización Mundial de Boxeo que revise su derrota ante Horn Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días